Un dilema es el que se viene viviendo en las inmediaciones del mercado El Tambo, luego de que se realizara la limpieza en base a acuerdos tomados en una reciente reunión. Existe el malestar de algunos comerciantes porque no todos colaboran con la limpieza. Solo el 35% de comerciantes llegaron para realizar la tarea. Mientras tanto se espera que los comerciantes que ocupan las veredas y que no llegaron a colaborar con la limpieza sean desalojados del lugar. No van a hacer limpieza y se enojan todavía, mañana no van a venir igual a hacer limpieza. ¿Para qué? Nos afecta a nosotros, no es justo. O sea, los que no hicieron limpieza están vendiendo afuera. Ajá, igualmente, están vendiendo y se enojan todavía con nosotros. No es justo que eso sea la pleta. Todos vamos para tener un sitio limpio, un mercado limpio. No para que vengan y se enojen y encima digan, no, mañana no vamos a venir tampoco a hacer limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!